Chacarín y Chacarón Chacarín y Chacarón son dos compas muy bellacos Porque allá viene la tuna y yo por mangelar la vara verde Chacarín, Chacarón, Chacarín, Chacarón Uno seco, chalayo Compas por favor denme un chancecito Mire que yo ando más pelado que el hombre ese cocobolo ese dique bing bing diesel Además ese perfume no era para mí Era para Chacarín y ese hombre nada que aparece Hermano, tú sabes cuántos capítulos yo llevar cobertiéndote para que ustedes pagaran ¿Qué pasa? Tranquilo, 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 tú llevar, yo después cobrar, después 20 años Ya arde Hermano, ese fue como en el tercer capítulo de Chacarín y Chacarón Ese como un año atrás, yo llevar 10 meses y tú no pagar Oh compa, no seas tan exagerado, oiga Si yo no lo encuentro a usted aquí hueviando, no lo encuentro nunca Ah, hueviando, ¿acaso alguien le ha dicho que yo estaba hueviando compa? No señor, yo estaba aquí en el parque buscando inspiración para, para nuevos proyectos Si me buscas, tú a mí, me podrás encontrar Además, ustedes no tienen número de teléfono allá en ese funda y bombay donde ustedes viven, carajo Yo le di el número de teléfono ¿Cómo no? Si yo llamara el número que me dará tu amigo ¡Mierda! Ay, ese debe ser el número de teléfono que Chacarín me apuntó como llegó esta huenola para que yo no contestara Dile compa, aquí yo tengo, ves, esta brochita, tengo este caramelo, unas llaves, esta foto de mujerera La sana, esa es mía Y bueno pues, ¿cuántas finales que yo le debo a usted? 255.76 centavos ¿Qué? ¡Copa! ¿Qué tanta perfumera fue la que compramos nosotros, acaso? Yo nada más recuerdo que había comprado ese del lagarto que decía Lacoste Que al final no le sirvió nada para Chacarín porque no logró acostar la hembraná Y ese otro que era de dulce de guanábana Dolce, Gabana y Lacoste, esos dos perfumeras eran para regalarle a la mujer ¿Para regalarle a la mujer? Con razón No, 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 ya estoy cabreado, ya estoy cabreado Si tú no pagas voy a tener que tomar medidas extremas ¡Extremas, opa! No me digas que usted tiene una bomba ahí Oye, tú no seas racista, eso es como si yo te dijera que tú por ser solo eres bruto Bueno, un poco Si tú no me pagas voy a tener que echar a la policía Créeme que todos mis paisanos se van a enterar Mire, copa, ve, este es el primo de Chacarín que me lo dejó cuidando porque ese sí está hueviando Una buena Copa, ¿y esto qué es? Aquí hay más plata que en la gaveta de mixtafo Vea, compa, es que estoy trabajando en el c****** y me ha ido más bien Pero si se enteran que soy menor edad me pueden hasta votar, ve No se preocupe, no se van a enterar Ve, coja, esto es un adelanto de la plata, ¿cuándo que usted cobra? Ay, la otra semana La otra semana yo le doy el resto de la plata, ¿oyó? Más te vale, más te vale Patos, bichis, chalipas, chalipas, madre, madre, madre Para dejar panas, 180, madre, madre, ni hay para un colegre Caballero, zodiacos y Goku ¿Qué habrá dicho esto? No sé La suya, por si acaso La suya, por si acaso, la suya Primo, usted sí tiene huevo esa plata, yo la tenía separada para ahora No, compa, compa, como usted se me va acostumbrando Que con su primito Chacarín las cosas eran así Todo lo que nos entraba nosotros nos los dividíamos entre los dos Ay, no todo lo que le entraba, oye, yo Primo, ¿y ahora yo qué hago, eh? Yo te quedé con esa plata de llevar a la chiquilla al cine a ver a la tortuga ninja A comer a el chukichu allá en multiplaza Y luego a jugar a maquinita para sacar juguetes Ay, compa, compa Déjese esas ahuevazones, oiga Deje de querer comprar a la mujer con plata Si eso es lo que usted no tiene Usted lo que tiene que hacer es conquistarla de la manera diferente Con creatividad, compa Usted sabe, con su personalidad Oiga Y después de todo usted, ¿para dónde va a llevar a esa mujer chiquichu? ¿Y tortuga ninja? ¿Esa es la mujer o la hija? No, a la hija no, a ella Es que ella es muy especial, ella es esto ¿Ella qué? ¿A huevaz? No Idiota Tampoco ¿Cueca? Al diablo tampoco, chiquillo feo Cállese, cállese, acá ahí viene ¿Ah? ¿A dónde? Ay, Dios mío, compa Ahora sí me llevó, puta Y si no me llevaron preso por deberle plata al indio Ahora es que me da Cállese, cállese Y no le mencione nada de la edad ni de la escuela que se me espanta la chiquilla Baby, ¿cómo estás? Ay, ¿cómo estás, honey? Te extrañé tanto Oye, ¿quién es este señor? Es que ella es de una escuela bilingüe, por eso es que habla francés Mi amor, vea, yo no me llamo Georgie Mucho gusto, la hija Yo soy el papá de este chiquillo Yo sé que él es medio bruto, bastante bruto, la verdad Pero oiga, bebé, ¿y por qué usted no está en la escuela? ¿Son las 11 de la mañana? Duh, me escapé, Bobby Es que mi novio se metió a la oficina del director Y me firmó el permiso para salir Ay, tan arriesgado, por eso es que me encanta mi cookie Oye, mi amor, ya nos vamos al cine Acuérdate que si llegamos temprano Podemos agarrar puestos Porque hay menos gente y así podemos hacer cositas Mi reina, de eso mismo yo les quería hablar ¿Por qué mejor no hacemos otra cosa? No, 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 no Ustedes lo que van a hacer es que van a salir con dos padres responsables Y como estos chiquillos de aquí tienen un papá Usted me tiene que conseguir un papá o una mamá Si no, na, 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 na ¿Tú quieres un papá o una mamá? Ajá, un papá o una mamá Ah, bueno, mi amor, me pasé a buscar a mi casa en una hora, sí ¿Te parece? Chao ¿Qué te pasa eso, crete? ¿Me acaba de espantar a la chiquilla? No, compa, compa, compa Mire, ¿cómo se le ocurre a usted sacar a una chiquilla menor de edad? ¿Usted sabe que eso es delito? Esa huevada, yo también soy menor Además, a un menor aquí lo meten preso por matar y al día siguiente está libre ¿Me ayuda o no le pago nada de plata? Mire, compa, yo lo voy a ayudar nada más porque usted me va a ayudar con la plata también Pero donde usted se la cague, Dios mío, agárrense Bueno, dice que es aquí, compa, llegamos Escúcheme bien, miren Esa chiquilla está salida de tierra Así que usted dé el buen ejemplo que ella sí que lo necesita Abrúchese aquí bien Y miren, compa, sea buena influencia No vaya a ser que esa chiquilla le salga embarazada como las que andan por ahí Ah, y si usted de verdad la quiere, compa, respétela Y cójalo con calma Y si no lo quiere, coge con calma Por lo menos proteja Por favor Bájame, a ver, cómo ¡Joni, llegaste! ¡Ay, Dios mío, Lija! Y usted no se pudo ni quitar el uniforme Pareciera que tuviera eso pegado al cuerpo ¿Usted no le hace caso a su mamá? Hágale caso a su mamá, que esos son los consejos que le dan Para que uno llegue a viejo yo ¡Ay, que si no le hago caso a mi mami! Pero claro que le hago caso a mi mami Es más, le hago caso a mi mami hasta por partida doble ¿Quieres ver? ¡Chicas, pasen! ¡Hola! ¿Cómo están? Ella es Marie Claire y ella es una gran vida ¡Santa librada, chiquilla! ¿Cómo usted anda por ahí en la calle con esa barriga así al descubierto? ¿Ah? ¿Usted cuántos años tiene? ¡Ay, viejo! ¿Qué te pasa si yo tengo 15? ¡Ay, yo tengo 16! ¡Y este es mi segundo! ¡Y este es mi tercero! Y con los suicidas ahora la podemos hacer en el cuarto ¡Tú nada más avísame! ¿Y tú por qué me pones esa cara? Si tú me pediste dos mamis responsables Y yo te traje a mis dos mamis responsables Que son mis mejores amigas, ¿verdad, chicas? ¡Sí! Señorita, ¿usted me puede hacer un favor? ¿Qué favor, viejo? Présteme el baño Ah, está al fondo a la derecha Va, va Ay, al fin solo, mi amor, ven para que yo... ¡Ay, mi amor! ¡Este es pa' usted! ¡Ay, gracias! ¡Ay, pero yo quiero estar contigo, mi amor! ¡Ven! ¡Ve, amor! ¿Pues tú no crees que estamos como apresurados? ¡Ven! ¡Yo le quiero llevar a la biblioteca! ¡Enseñar la educación! ¡Ve, prepararnos para nosotros dos y ser educados! ¡Hombre! ¿Te has cuequeado o qué? ¿Quién te dijo a ti que ahora te hace falta estudiar? ¿Será que con los subsidios se puede vivir muy bien? Aguanta, aguanta, aguanta Mi amor, esa vida que usted lleva no está bien Usted no es una mala pelada, ¿ah? Se ha dejado llevar por malas influencias Yo la quiero y la aprecio y la quiero ayudar Pero que vivamos tan acelerados No me parece Eso que la saqué de la escuela no me parece tampoco, ¿ah? Vivir una juventud apresurada trae cosas malas Mira a sus amigas cómo están, ve Bueno, es una bendición, ¿Vos qué? Son niños que van a atraer al mundo Yo no la quiero para eso Usted, yo quiero que usted se prepare Yo quiero que usted se eduque Yo creo que a usted le falta algo, ¿eh? ¡Qué hombre! ¿Qué moja te falta? ¡Qué rejo lo que te falta! Yo sabía que tú estabas en la escuela en esta huevazón, ¿ah? En esa calentura Es justo que yo me parta el lomo trabajando Para que tú andes en esa rechera, ¿ah? Está bien que yo tengas mamá Pero no es justo que tú me pongas a... Me calles a mí con esa vaina ¿Qué es lo que te está pasando a ti? Y es más, ahora mismo te voy a dar Y con la herilla te voy a dar ¡Con la herilla! ¡Con la herilla! ¡Madre! ¡Padre! Si hay muchas mujeres que son padre y madre a la vez, ¿no? ¿Ah? Si a usted también Tienes razón Ve mi amor Perdóname Yo como imbécil Perdóname, hija Te quiero mucho, papi No te vuelvo a pegar más, hija Papá, no está bien Te quiero mucho Yo también, parce Oye, mi amiga También, también ¡Venga, chicas! ¡Venga, chicas! ¡Venga, compa! ¡Que si está bien! ¡Venga, compa! Que este hombre tiene cara que mata ¡Venga, nuestro hombre tiene cara que mata ¡Uy! ¡Venga, no, no, no! ¡Aguien! ¡ useful, amigos! ¡Eeeeh! ¡Compa! ¡Carini y chacarón, son dos compas muy bellas! ¡Como que allá viene la tuna y hoyo por tanto en la lava! ¡Verdad! Listos? ¡Y empezamos! ¡Y empezamos!